Música Me encanta, dice Dios sabe lo mejor para nosotros ¿Por qué este tema? ¿Por qué? Porque nosotros somos finitos, finitos No podemos controlar el futuro Entonces puede ser que nosotros estemos pidiéndole algo a nuestro Dios Algo que no está a nuestro alcance y no sabemos que nos va a pasar Imagínate esto Señor yo quiero viajar por ejemplo a mi país por ejemplo Y comienza Señor yo quiero ir este fin de semana a mi país Y comienza a pedirle al Señor y quieres ir De repente el Señor se queda callado y no te contesta Y tú sigues insistiendo Señor yo quiero ir Llegó el tiempo y Dios no te contestó O el Señor te dijo no Y tú te quedas como ¿Y por qué no? O sea nosotros tenemos que aprender a confiar que cuando Dios evita algo Es porque como Él en su En su todopoderoso que es En su omnisciencia Él conoce que puede ser que algún problema tú vas a tener a llegar a tu país O puede ser que va a haber algún accidente en el avión por ejemplo O puede ser que tú te vas a ir a contagiar Dios conoce todo completamente y cuida de nosotros Y nosotros debemos de confiar y entender que algunas situaciones no se dan porque Él nos está cuidando Entonces eso no significa que no podemos pedirle Sigamos pidiéndole Pero este tema viene al momento Dios sabe lo mejor para nosotros Así se llama el tema número 56 de hoy viernes Viernes Muy bien Dios en su soberanía escogió a un hombre de una familia idólatra Para trazar un plan que se cumpliría en tiempo y espacio A Dios no se le escapa nada porque es todopoderoso Ponme ahí en chat el nombre de ese hombre Lo digo otra vez Dios en su soberanía escogió a un hombre de una familia idólatra Para trazar un plan que se cumpliría en tiempo y espacio A Dios no se le escapa nada porque es todopoderoso Estamos estudiando lo que es la columna vertebral del cristiano La epístola de Romanos creo que para mí Este es uno de los libros de las cartas escritas de Pablo más importantes ¿Quién dijo el nombre ahí? David Díaz dice Abraham dice Abraham o Abraham Abraham Muy bien David así es Abraham fue ¿Quién fue el padre de Abraham? El papá de Abraham estaba allá en una zona lejos Había cerca de una tierra que Dios les promete después adelante dárselas Esa misma tierra se las da después el Señor a la descendencia de él Ellos vivían ahí pero eran nómadas El papá tenía un negocio de hacer ídolos y los vendía Muñecos los cuales las personas los adoraban Lo cual Dios está completamente en contra de eso Entonces Abraham era hijo de De Bueno Abraham era el hombre cual Dios Soberanamente ¿Por qué soberanamente? Porque él sabe Que va a pasar adelante ¿Qué quiere decir esto? Que él va a saber si ese hombre va a tropezar Pero si se va a levantar Si va a tropezar Se va a levantar Va a ver si ese hombre le ama en el futuro En la línea del tiempo Él va a saber Él soberanamente lo conoce todo Por eso él escoge Y el hombre se queda ¿Y por qué escogió a este? ¿Por qué no me escogió a mí? ¿Y por qué no escogió al otro? ¿Y por qué no al otro? ¿Verdad? Porque él soberanamente conoce Él es perfecto en sus designios Aparte que a él le fascina Avergonzar al fuerte Usando al débil Eso siempre lo hace En Corintios menciona eso Cómo Dios utiliza al más débil Para humillar al fuerte Que se está creyendo Dios siempre al humilde lo levanta Y el orgulloso lo Lo humilla Dice la palabra Así que es importante Cómo iniciamos este tema Cuando hablamos de la De la columna vertebral del cristiano Estamos hablando de que Que en Romanos del 1 al 3 Vimos la doctrina De el hombre caído O sea cuando el hombre cayó en pecado El pecado Y que no Que necesita a alguien Que le ayude De salir del pecado ¿Sí? Esa es la doctrina Del yo pecador La doctrina del pecado original Cuando Adán cometió pecado Nos hizo pecadores a todos Esa es la doctrina Que inicia ahí en Romanos 1, 2 y 3 Más adelante viene Y Dios provee un salvador Esa se llama la doctrina De la justificación Justificación es Hacer justo a alguien Aunque no se lo merece Justo que es Justicia es Darle lo merecido a alguien ¿Qué es lo que nos merecíamos nosotros? La muerte Entonces viene Jesús Y nos justifica ¿Qué quiere decir? Que somos justificados Gracias a que alguien Poderoso Tomó el lugar de nosotros Y pagó con toda la carga Con todo el castigo Con los pecados ¡Gratis! Mucho cuidado No tienes que pagar por eso Lo único que tienes que hacer Es acercarte El esfuerzo de nosotros es Acercarnos El esfuerzo de nosotros es Darle la espalda A lo material Que pueda Querer desenfocarnos ¿Sí? Eso es lo que nosotros Vamos a hacer El esfuerzo de nosotros es Acercarnos a Jesucristo No va a ser fácil Probablemente ahorita Está siendo más fácil Porque estamos encerrados En las casas Más adelante Cuando salgamos De esta cuarentena larga Vamos a tener que decirle No a veces A ir por ejemplo A la playa O a divertirte O tú vas a siempre A priorizar De acuerdo al calendario Que tenemos En nuestras reuniones Como iglesia Y en las partes Que tú te has dedicado En tu agenda Para orar En tus hábitos espirituales Entonces es gratis Ser justificado Es gratis Lo único que tenemos que hacer Es agarrar el regalo La justificación La dio Jesús Jesús nos perdonó En su misericordia Nos alcanzó Eso es la doctrina De la justificación Ok La siguiente doctrina Que ya la vimos también Es la doctrina De la santificación Santificación Es la transformación Que el Espíritu Santo hace En nosotros Cuando somos justificados Somos justificados No llegó hasta ahí Tú perdonas A un niño Que cometió Que te quebró la mesa Que acabas de comprar La mesa Del comedor Polarizadita Que compraste Y viene tu hijo Y te la quiebra En dos Te la parte en dos Completamente Tú le dices Y te dice Papi perdóname Fue sin querer Yo solo me puse A saltar Sobre ella Va Te dice Y tú dices Sabes que hijo Te perdono No lo vuelvas a hacer Hijo por favor No lo vuelvas a hacer Ok No llega hasta ahí Te perdona Pero ya no te voy a dar comida No vas a poder dormir aquí A la calle No Eso no es así Ya pues igual Hizo Jesús Jesús nos perdona Todos nuestros pecados Y nos aparta Para transformarnos Si Él mismo nos da la solución De cómo nos va a transformar Eso no es de nosotros A nosotros mismos No Yo puedo prometer No pecar De hecho te invito Pensar en tu debilidad ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es la debilidad más grande Que tú tienes? La debilidad es la que te hace pecar La que te hace fallar ¿Cuál es tu debilidad? Pueden estar en el pensamiento Pueden estar en la acción Ok Esa debilidad Tú no la vas a cambiar solo La única manera Que tú vas a poder cambiar Quitarte esa debilidad Es acercándote a Jesús A eso estamos hablando Esta es la doctrina De ser justificados Te perdono Papi Pero yo no puedo volver A reparar esa mesa Ni te la puedo comprar No te preocupes Hijo te perdono Ahora ven Y te voy a ayudar Para que tú seas transformado Y ya no vuelvas a quebrar Esa mesa Eso es lo que hace Dios con nosotros Nosotros venimos Como pecadores Venimos a él Le reconocemos Le recibimos Y le seguimos Ahora el único esfuerzo Que vamos a hacer nosotros Es seguirle No es tan fácil El joven rico Jesús le dijo Vende todo lo que tienes Y me sigues Se hizo loco Se fue triste No puedo No puedo dejar Mis riquezas Dijo él Pero Jesús le hizo ese reto Porque ese joven rico No podía No tenía No tenía la capacidad De dejar Las riquezas Porque él Endiosaba Las riquezas Tú puedes tener dinero Pero Dios sabe Que no tienes tu corazón En el dinero Todo bien Pero Dios Jesucristo Supo Que ese joven Tenía todo Su confianza En el dinero Por eso Él vino Y le dijo Vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Y me sigues Él no estuvo de acuerdo No estuvo de acuerdo ¿Por qué? Porque le estaba tocando Su punto débil ¿Sí? Entonces Es seguir a Jesucristo Pasando todo Lo que tenemos nosotros A un segundo plano Todo Jesucristo arriba Cubriéndonos Todo lo que somos Curando nuestros matrimonios Cubriendo nuestras familias Entonces Ese es el reto Que el Señor Nos pone a nosotros Entonces ser justificados Hace eso Pero nos trae la santificación Dios Jesucristo nos salva Nos justifica Y el poder de Él Y el de Dios Padre El Espíritu Santo Es el que nos va transformando Para llegar a ser Como Cristo Esa es la santificación Específicamente Santificación es Que te salvo De la muerte Es como que Tú vas a ir a la silla eléctrica Te van a matar Y cuando tú vas a la silla eléctrica Te sientas Estás temblando Y viene Jesucristo Y aparece y te dice ¿Sabes qué? Levántate de esa silla Y yo me voy a sentar ahí Y viene Y tú te levantas Y te dice Ok Viene Él Y se deja Le cae toda la electricidad A Él en la silla Y luego viene Y el siguiente paso es Que no te quedas ahí Con la boca abierta viendo Sino que Él viene y te aparta Para transformarte Y luego tú Tienes un Tienes una nueva vida Siguiendo a Jesucristo Y esos son los hábitos De los cuales tanto te hablo Después vimos Lo que era la glorificación La glorificación Lo vimos hasta el capítulo 8 De Romanos Y la glorificación Se trata de que tú Estás Fuiste perdonado Primero Luego fuiste Este Apartado Luego que fuiste apartado Después que fuiste apartado El Señor El Señor te Te glorifica Te va a dar un nuevo cuerpo O sea Te va a ser inmortal Y te va a ser perfecto Ya no vas a pecar Con ese cuerpo Y vas a ir al cielo Con Él Allá Vamos a ir al cielo Con Él Allá Esas son las doctrinas Que hemos visto hasta hoy Y la que vimos el viernes Dentro de todas las doctrinas Hemos entrado A la doctrina De la Soberanía De Dios Que es soberanía Soberanía Es que Él 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 es Exacto Y perfecto Para decidir Aunque para nosotros Sea bien como ¿Y por qué habrá decidido así? O aunque nosotros A veces no estamos de acuerdo Como Dios decide Él sabe Lo que nosotros necesitamos Estamos en esta doctrina La doctrina De la soberanía de Dios Soberanía de Dios Como el Señor escoge Y usa La línea del tiempo Todo a favor de sus hijos Eso es La soberanía De Dios Esa es la doctrina En la que estamos Él es perfecto Él conoce los tiempos Él conoce ¿Por qué? Por ejemplo Utilizó a Israel ¿Verdad? Estamos entrando en este momento Al estudio de Israel Que es la soberanía de Dios Cómo usó a su pueblo Cómo ellos lo rechazaron Y en ese momento Dios abrió espacio Para que nosotros Le recibiéramos Cuando ellos lo rechazaron Es como cuando alguien Le dan un regalo Tú le regalas Un carrito De control remoto A tu hijo Juanito Viene Juanito Y te dice No lo quiero Pero tú Tú habías escogido Darle ese carrito A Juanito Entonces viene Viene Y de repente Sentís que te están Agalando El pantalón Te lo están agalando Toma Juanito No lo quiero Juanito Por favor recibelo Te lo compré Con mucha emoción No lo quiero Dice No lo quiero Y de repente Aparece Pedrito Pedrito Papi Yo lo quiero Dámelo Por favor Papi Dámelo Y está llorando Papi Y viene y dice Ah ok Tú lo quieres Pedrito Ah pues toma Pedrito Es tuyo Ah pues eso pasó Con los judíos El pueblo de Israel Dijo Rechazó El regalo Y dijo No Y vinimos nosotros Los no judíos Nosotros lo queremos Y luego Nos fue entregado A nosotros Pero eso no quiere decir Que no va también A dárselo A los judíos Porque hay una promesa Que él va a cumplir Pero no a todos Los judíos Solo a algunos A los que A los que Que acepten a Jesucristo Como su Como su Mesías Así va a ser O sea la mayoría Va a quedar fuera Eso sí va a ser Bueno En esta parte Ah perdón Y el viernes vimos Una pequeña doctrina En medio de la soberanía ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien la puede anotar ahí? ¿Cuál doctrina vimos El viernes pasado? Anótela No se la voy a mencionar Anótela ahí En un solo versículo Lo vimos ¿Sí? En el versículo Romanos 9 5 ¿Sí? Romanos 9 5 Vimos esa doctrina Increíble Un solo versículo Mostró la doctrina De una manera Pero impresionante Así que Anótenme chat ahí ¿Cuál fue la doctrina Que vimos En Romanos 9 5? Ok Bueno Dios Padre Hizo grandes promesas Directamente A ese hombre Que escogió Que era hijo De un idólatra Que se llamaba Como dijo David Abraham Ok Dios le hizo Grandes promesas Directamente a él De formar Un pueblo Que saldría De él Impresionante Porque Abraham Sabía Que él Era un simple Mortal Con un montón De deficiencias Por ejemplo Él no podía Tener hijos Fíjense Y cómo iba a nacer Un pueblo De alguien Que no puede Tener hijos Y viene Y se lo promete ¿Verdad? Soberanamente Le dice ¡Ey tú! Sal de tu casa Y de tu parentela O sea de tu familia Aléjate de tu familia Y te vienes Sal Sal Yo te voy a decir Y viene Abraham Y obedientemente Salió con su esposa Lógicamente con su esposa Porque cuando Cuando Dios le llama a uno Dios nos está llamando Con nuestras esposas Porque somos un solo cuerpo Con nuestras esposas Lógicamente con nuestra familia Si yo voy a salir Y tengo Unos empleados Que Por ejemplo Lo cual no es así ¿Verdad? Pero supongamos En el caso de Abraham Tenía sirvientes Suponte que yo tengo Una persona Que me hace la comida Que nos limpia la casa Que eso no es así ¿Verdad? Porque todo eso está Está encerrado en mi esposa Mi esposa hace todo eso O sea Yo le ayudo también a veces Va pero este Y si Dios me llama a mí Yo salgo con mi esposa Mis hijos Si tengo hijos Y mi Mis sirvientes Digámoslo así En el sentido bueno De la palabra O sea no vayan a malentender Y salimos Porque Dios me llamó a mí Pues Abraham hizo eso Pero Abraham Cometió un error Fíjense Yo no sé si tú Alguna vez chequeaste eso Y de ahí mira Le causó un gran problema Pero como que Si te meten espinas En los ojos Él viene Y sale con Sara Y está perfecto Porque era su esposa Sale con sus sirvientes Perfecto Porque ellos son los que le servían a él Tercero sale con unos guardaespaldas Digámoslo así Ok perfecto Porque son Son parte de él pues Pero viene él Y comete el error Solo porque Un hermano de él Había muerto Hace poco Y el hijo de ese hermano Había quedado solo Ese hermano Lo pudo haber dejado Con el abuelo O lo pudo haber dejado Con el otro hermano Con el tío Pero viene Abraham Y se lleva a este sobrino Que se llamaba Pon el nombre ahí también Por favor Pon el nombre ¿Cómo se llamaba? Se lo lleva Y ese le trajo Un montón de problemas Como no te imaginas De ahí nacieron Un montón de enemigos Del pueblo que nació De Abraham Por haberse llevado A ese sobrino Haberlo sacado De la casa Ponme el nombre ahí Por favor Y luego yo lo digo Ok Entonces Está emocionante ¿Verdad? Me encanta Como estamos estudiando Sí Tare Laura Ramírez Puso que Tare Es el papá De Abraham Bien hecho Hermana Laurita Excelente Muy bien Tare Está bien Perfecto Y este ¿Cómo se llamaba entonces? Ese sobrino Metiche Que se le pegó A Abraham Y eso Le causó Un problema grave Adelante Bueno ahí póngalo Muchas gracias Por la otra respuesta Van dos respuestas Tiene diez Manal Laura Tiene diez David Vamos a ver ¿Quién va a poner El nombre Del sobrino? Entonces cuando Dios Padre Le hizo grandes promesas Directamente a Abraham De formar su pueblo Exclusivo Pueblo exclusivo Ok Inicialmente Le hizo la promesa El cual Se extendería Formando un solo pueblo Con otras razas Entonces Lote Es la otra respuesta Lote Es el sobrino Que Abraham Se llevó Que no tuvo que Hérselo llevado Ojo Pero Dios Soberanamente Utilizó todo eso ¿Verdad? Porque a los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Pero entonces aquí vamos Esta promesa De formar un solo pueblo Exclusivo Dios lo inicia Con un solo pueblo Pero más adelante Lo extiende Es lo que estoy diciendo En este momento Lo extiende Hacia otras razas Y a otras naciones Pero inicialmente Todo el presente De Israel Era un solo pueblo Exclusivo Ahí no podía entrar Ni los otros hijos De Abraham Ni los hijos Ni los nietos Tampoco ¿Verdad? Solamente un nieto Podía entrar ahí Ustedes saben quién es ¿Quién era El único nieto Que podía entrar En la descendencia Como pueblo Del pueblo Que le está prometiendo Abraham Pónganmelo ahí Por favor Y me levantan la mano Mi amor Cuando me vayas a decir Por favor Va Entonces Romano 9.6 En Romano 9.6 Vamos despegando Nosotros en este momento Estamos estudiando En este momento Lo que es Israel En el pasado Como Dios Utilizó a Israel Desde el principio En el capítulo 10 Vamos a estudiar Israel en el presente Que es lo que Dios Está haciendo Con Israel En este momento Y en el capítulo 11 Vamos a estudiar Que es lo que Dios Va a hacer con Israel En el futuro Miren que bonito Esto está emocionante No te muevas De donde estás Me acuerdo que había Un programa allá En El Salvador Que se llamaba Fin de semana Te acordás Y me acuerdo Que decía Cada vez que iban A comerciales No se muevan De donde están Y entraba el comercial Siempre decía Sí Ok No se muevan De donde están Hasta que terminemos Sí Porque está divertido esto Aquí hay revelación De la palabra Disfrútala Esto no es para todos Esto no es para todos Los que decidieron que no Eso no era para ellos Así que es decisión de nosotros La explicación de la revelación No es para todos Por eso Jesús usaba Parábolas Porque Jesús conocía El corazón De quienes amaban La revelación Tú amas la revelación Yo sé Ámala Disfruta la revelación Entonces En Romano 9.6 Dice Ahora bien ¿Acaso Dios No cumplió Su promesa A Israel? No Porque No todos Los que nacen En la nación de Israel Son en verdad Miembros del pueblo De Dios Que está diciendo Aquí mi hermano Que la gente Comenzó a pensar Que el pueblo De Israel Todo Tenía que ser salvo Y los judíos De este tiempo Siguen pensando Lo mismo No Como Dios Escogió Abraham Todos nosotros Venimos de Abraham Así que nosotros Somos el pueblo De Dios Y ya ves tú Un montón de judíos Que tienen de menos A los demás A las iglesias A los que creen En Cristo Porque ellos Dicen Ellos dicen Que ellos Fueron el pueblo De Dios Ellos son el pueblo De Dios Dicen ellos Y no es así No Aquí está diciendo Ahora bien ¿Acaso Dios No cumplió La promesa Su promesa A Israel? No Porque no Todos los que nacen En la nación de Israel Son en verdad Miembros del pueblo De Dios Aquí lo que está diciendo Es que si Dios Dejó afuera Muchos De los judíos Entonces Entonces viene alguien Y dice Entonces no está cumpliendo La promesa Entonces que hizo Abraham Que iba a ser su pueblo No Claro que sí Pero de toda Esa gente Solo iba a ser Un remanente Que iba a ser el pueblo Sí Y iba a ser una decisión Porque Dios No puso el albedrío A nosotros De escoger Entre una u otra cosa Dios Dios nos puso Vamos a leer otra cita más Dios puso Cada detalle Ahora En este 9.6 Las promesas Para su pueblo Exclusivo En tiempo Y espacio Iniciaban Con las siguientes Que voy a leerte En este momento Vea bien Esas promesas Que Dios le hizo A Abraham Directamente Cuando yo digo Que fue en tiempo Y espacio Me estoy refiriendo Que él Tomó en cuenta Desde el principio Hasta los tiempos Finales Eso se llama Moverse soberanamente Por eso yo Te dije yo Que esta doctrina Se llama La soberanía De Dios Que él sabe Exactamente Que es lo que Tiene que hacer Las promesas Para su pueblo Exclusivo ¿Cuál promesa Fue en tiempo Y espacio? Vamos a leer Génesis 12.2 La una dice De Abraham Nacería Una gran nación Esa fue la promesa Que está ahí En el Romano 9.6 Que de Abraham Nacería Una gran nación Yo sé que tú Estás leyéndolo ya Ahí en Génesis 12.2 ¿Qué te parece? Lo que estamos leyendo Cómo tú puedes comparar Romano 9.6 Con Génesis 12.2 Dice Haré De ti Una gran nación Le está diciendo Abraham Ey Abraham Haré De ti Una gran nación Te bendeciré Y te haré Famoso Serás una bendición Para otros Le está diciendo Abraham Tú puedes conectar Este versículo De Génesis El principio De la Biblia Génesis 12.2 Cuando le está prometiendo Abraham Cuando lo está escogiendo Con Romanos En esta doctrina De la soberanía De Dios En ese momento Que le está diciendo Dios a Abraham Haré de ti Una gran nación Te bendeciré Y te haré Famoso Y será una gran bendición Para otros ¿Sabes qué estaba pasando? Estaba pensando en ti Estaba pensando También en ti También en ti Estaba pensando en mí Cuando estaba haciendo Esta promesa ¿Sí? Esto es Esto es Pero Amoroso Bello